¡Olé! 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 ¡Máxim! ¡Máxim! Nos prometimos. ¿Te gustó el video que repaso? Excelente. Con algunos goles, nos metimos otra cosa de goles. La verdad que es lindo recuerdo, lindo momento. Completo con la familia, así que muchas gracias. Muchas gracias por venir. Por favor, gracias a vos por venir. Por el regalo. Sabíamos que te invitamos muchas veces, no solamente para que vengas, sino para incluso llamándote el año pasado. Pero bueno, preferiste dejar pasar un tiempito, sobre todo porque también estabas todavía jugando en ferro y quizás la actualidad de Lanús no era también como para salir a hablar, Max. Sí, sí, sí. No, tal cual, tal cual. No, yo prefería alejarme un tiempo de lo que era el mundo Lanús y después ya, después de dejar pasar agua, digamos, bajo el puente, venir, charlar tranquilo. Ya ha pasado un tiempo bastante largo de mi despedida. Así que, pero nada, bien contentos acá con amigos, charlando el resto. No descubrimos nada porque nosotros lo habláramos y se lo preguntamos a los dirigentes. Tu salida, Maxi, por ser de jugar con más presencia con la camiseta de Lanús, no fue la ideal, no fue la que me imagino imaginabas vos o la que vos querías. Bueno, después la dirigencia hizo su autocrítica, no solamente tu salida, sino la de varios referentes como fue la de Pepe, que bueno, tuvo la posibilidad de volver, la de Diego, la de Monetti. Yo creo que desencadenaron y lo hablamos muchas veces con los chicos en el presente de Lanús o lo que le pasó a Lanús en el 2018. La salida no fue más que nada la que vos querías y sobre todo cómo se dio todo. No, 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 obviamente, obviamente. Yo tenía otro sueño para finalizar mi carrera que no se dio. Son momentos y son tiempos del fútbol en los cuales yo entiendo, yo los entiendo realmente. Me dice Gustavo que sea de otra manera, lo había soñado de otra manera. Pero bueno, ya lo hemos hablado con Nicola, yo las cosas que teníamos que hablar las hablamos de manera privada, así que hemos arreglado, no arreglado porque no había pasado nada. Le expliqué que yo entendía que son decisiones que se toman, las entendía por ese lado porque hacía 20 años que estaba en el fútbol y no me había gustado la manera, nada más. A mí me hubiese gustado despedirme en una cancha de la gente, que no se pudo dar y eso nada más lo que me había dolido. Después del tema futbolístico, son decisiones que se toman y yo esas cosas las respeto. Crule, vamos a cortar, vamos a hacer una calma de arena. Crule, ¿vos no venías de gala hoy? No, sí, tenemos que despedirte. Yo, si viene Velázquez, me pongo corbata. Ah, lindo. Color, mirá. Sí, lindo. ¿Qué color es? Granate. No, a mí sí me hay un veleta. ¿O no? ¿Sabés que no sabés hacer el nudo? No sabés, Ruso. ¿Vos sabés que cuando...? ¿Cuánto apostamos que no sabés hacer el nudo? Ah, que no. Dale. A ver. Mirá. Sí, sabe, como un ardi. ¿Vos sabés que me enteré que cuando me dijeron no sigue Velázquez, me dio un nudo en la garganta. Ahora me dejo siempre la corbata, Maxi. Sí. Pero, pero, mirá, el sexto. Sí, perfecta. Perfecta, ¿o no? Sí. Bueno, Maxi. Sí, el tema es la panza, ¿no? El puló para abajo, pero... Qué grande, Maxi, ¿verdad? ¿400 partidos? ¿Cuántos partidos? Fue uno de los motivos de tu alejamiento, Crule. No te estoy hablando de... No es joda. Voy a hablar en serio. No es joda. Me lo preguntó, ¿eh? Me lo preguntó. Esto lo voy a decir en serio, ¿eh? Para mí no quiero todo. Más allá de la derrota en la final de la Copa, porque sabemos que tenés una relación Maxi, le echaste una torta en el entrenamiento un día, en su cumpleaños. Sí, en su cumpleaños. Tenés una relación muy particular. En septiembre de los 80. ¿Qué día? 12. ¿Cómo se te cumpleaños? 12 de ese tío. Se estudiaste todo. 12 de ese tío. No sé si. Fue fuerte. Te noto... No, no, no. Te noto bien técnico y no Maxi. No, no, no. Te noto emocionado, Crule. Pará. Ramaciotti. Muy bien. Muy bien. No, yo dije... Se retira Maxi y me retiro yo, dije. Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Y te retiraste? ¿Y te retiraste? Sí, yo pensé que iba a ser lo mío también de otra manera, ¿viste? Escúchame, el gol a Temperley. Sí. ¿El mejor de tu carrera? Ah, no, a River también. Sí, no, a Temperley fue el más lindo. Sí, redondito, sí. Y después jugamos otra vez con Temperley y casi hacés uno igual, ¿no? No, no. No, es uno de cabeza. Ah, de cabeza. Ah, de cabeza. Nos habíamos juntado una semana con el negro y le dije, te voy a hacer un gol el fin de semana y... Cumpliste. Y pude cumplir. Escúchame, ¿esa jugada está preparada o...? La de... La de afuera del área. Sí, sí, sí. Se había hecho uno a Cali. Sí, a izquierdo. No, a América de Cali. No, a Deportivo Cali. A Montragón. ¿Cómo no? A Copa Libertadores. ¿Copa Libertadores? Claro. ¿Año? 2014. Pará. La Copa que arrancó difícil. Que a los cuatro minutos ganábamos 2 a 0. 2 a 0. El otro día... Goles tuyos, pará, tuyos y de Araujo. No. Pereira Díaz. Pereira Díaz. El otro día volvió a Rancagua, a propósito de esa Copa Libertadores, porque el partido de la fase grupo fue con los Giles, el 0 a 0, peleado, un árbitro que nos tiró un poquito al gombo. ¿Cómo atajó Marche? Y que Marche atajó todo, atajó un penal a Calandria. Bueno, estuve en Sudamericano Sub-20 y se jugó la fase final en Rancagua. No disfruté mucho ese partido, me tocó como en las duplas, estuve muy nervioso por eso. No, yo y cómo se vivió, ¿no? Partido complicado. Necesitaba, aparte, una Copa Maxi que empezó muy complicada y lo pudieron remontar ganando los de local y empatando ahí en Calandria. Sí, un grupo muy parejo en el cual, no sé si alguno sacó ventaja, ¿no? No, no, no. Ninguno se separó, digamos. ¿Qué fue? Llegamos con chance en la última fecha. Sí, sí, claro, exactamente. Con Bolívar. Quedamos fuera en Bolívar. Con Bolívar. Cerro, O'Higgins y Cali. Gol en cancha, Danus, 1-0 ante los 10 minutos de Junior Benítez. Claro, Bolívar. Esa Copa era... Sí, era campeón, Danus, esa Copa. No sé si era campeón, pero si pasaba Bolívar... Había muchas chances, sí. Era la Copa de ganar San Lorenzo. Porque después San Lorenzo le hace 5 goles a Bolívar. Claro, sí. Mirá cómo me acuerdo, ¿eh? Pero un partido, Maxi, que también arrancó como para golear y después... ¿Bolívar? Sí, sí, sí. Ya prescribió. Igual llegamos desmantelados el once inicial con muchas lesiones. Me acuerdo que eran uno de los primeros partidos de Marco Astina también jugando. Sí, es verdad. Pero hicimos un buen partido ese, no pudimos meter el segundo gol, lo empatamos sobre la obra y... La cuento porque ya prescribió. No, no, que pone, que pone. Voy a preparar una cortita porque ya prescribió. Esa Copa en Bolivia me toca dormir con un periodista amigo en la habitación y en un momento nos llama Tinelli. Ya sé quién es. Y le dice... J.B. No importa. Le dice Tinelli, lo pone en el altavoz y dice Tinelli, le dice menos mal que nos jugamos con la Nupo. Tuvimos a comer después de partida, ¿verdad? Exacto, claro. Con todo, con todo. Llamó Marcelo Hugo. Y nosotros veníamos... La Nupo había ganado 4-1 a San Lorenzo por el torneo. Y dos años después llama el mismo periodista y le dice, che, qué mal que jugamos con la Nupo porque somos boleta. El 4-0. Yo tengo una imagen en el 4-0 porque el Mirón te saca en un momento en los últimos... Claro, sube tiempo. Entra Pasquín. Y vos ya te querés... Cuando haces el gol a Acosta, viste que la imagen se queda con vos, que mirás el tablero. Sí. Y ya querían meterse a festejar. Sí. El mejor partido en la historia de la Nupo ese. Sí, sí. Aunque no hayamos visto... Por lo menos, no, sí, de la época que yo jugué, sí, claramente el mejor partido. Hace poco lo volvió a ver. Y no sé si mejor equipo, ¿no? Porque estoy mirando, estaba mirando todo y mirando mucho a fútbol y hace poco lo volvió a ver entero y fue tremendo. Es un partido ejemplo para golpes tácticas. Sí, sí. No sé si... Es un partido que le mostrarías a un pibe que está estudiando tácticas. Lo superaste de principio a fin. Sí, totalmente. Pero en todo momento. No hubo un momento en San Lorenzo que decís, uff, me metí a San Lorenzo. No, no. Incluso el 1-0 el primer tiempo fue corto. A los últimos 10 minutos del primer tiempo se emparejó un poco, que nosotros habíamos hecho un esfuerzo muy grande los primeros minutos. Sí, pero había tenido chance de junio, había tenido chance de... Sí, habíamos tenido 4 o 5 chances claras. Sí, sí, sí. Ellos nada, que tuvieron un remate de Celuti. Y tiraron un par de cornes. Pero nada más. No, no, no. Ese partido fue tremendo. La gente se queda con el gol de junio, ¿no? Pero ¿quién tira el centro? ¿Quién tira el centro? Maxi. ¿Y quién arranca el gol de Miguel? ¿Vos? Monetti. No, Monetti, sí, sí. Fue más. Yo tengo una cosa. Si nos ponemos a analizar el campeonato ese de Lanús, el de 4-0, yo creo que 6 goles de todos los que hizo Lanús vienen de centros tuyos. Estoy casi seguro, ¿eh? No sé si tanto. No, no, pero sí. Alguna asistencia tuve, sí, sí, sí. El negro Gómez también ese campeonato asistió muchísimo. Muchísimo. Ese equipo armado, Maxi, más allá que la Libertadores la pelearon, con ese equipo, con Miguel, con Gustavo, hubiera sido otra vez. Sí, sí, sí. Más allá que llegaron a la final. La final se dieron, o sea, para llegar a la final se dieron muchas circunstancias. Sí. Quizás, no sé si nosotros hablamos que quizás va a ser irrepetible o va a ser muy difícil llegar a una instancia como esa. Por eso también dolió mucho perder esa final y sobre todo por el partido que hicieron en Puerto Alegre. que se podía dar vueltas porque ya lo habían hecho con... Es Braguieri, es Braguieri. Sí, no, es el cabezazo Braguieri. Y el cabezazo Braguieri, obvio. Son jugadas, me parece, eso al ser series tan pareja la terminan definiendo los detalles. Y la atajada esa es un gran detalle. Porque era el 1-0, terminaba el partido, el primer tiempo, perdón. Nosotros estábamos jugando muy bien. No es que perdimos porque no ligamos, o porque el árbitro influyó. Me parece que eso nos dejó tranquilos, me dejó tranquilo a mí personalmente. ¿Te dura la bronca? Sí, sí. Vos sabés que hablábamos de esto, yo creo que recién ahora me estoy recuperando. En serio, el año pasado hasta junio fue una tristeza. A ver, uno valora la final, ¿cómo no vas a valorar la final de la libertad? Sí, sí, tal cual. Pero estás ahí, la querés ganar, lógicamente. Sí, pasa eso. Pero el dolor que te generó... Es bravo. Bueno, fue tu último partido en Lanús, pero ese lunes después de ir a jugar con Bele y con Chacarita. Después de eso es como que sí. El día que jugamos Chacarita tendríamos que estar viajando a la zona. Ir a entrenar. Sí. Claro. Tal cual, era todo. Claro, claro. En la previa, el segundo partido, te pasan un millón de imágenes en la cabeza. No, no, no. Nosotros habíamos concentrado dos días antes y no... Yo la noche previa sí dormí, pero la anterior no había podido dormir. Aparte, vos veías, yo estaba... Me puse en el estacionamiento. Vos veías a entrar la familia. Me emociona de verdad. Era increíble ver cómo entraba la gente. Cambió la ciudad, digamos, cambió la ciudad. Hasta habían dicho que el obelisco si ganaba la noche lo ponían de gran antes. ¿En serio? Fue similar a, porque se definió local, a final con Ponte Preta. O sea, la previa, la gente, la expectativa. Además, si no le dimos ni uno. No, no le damos. Pero sí, obviamente, era la gloria. Era la gloria para Danuz. Venía todo muy cerca. Venía el Mundial del Club a los 10 días. Era todo maravilloso. Pero aparte era cerrar el cuarto. Igual. O sea, vos mentalmente vas trabajando ciertas cosas, ya te veías marcando a Cristiano Ronaldo. Sí, o no. Pero mentalmente... Te imaginás, sí. La planificación mental de las cosas. Visualizás. Sí. A mí me pasa que visualizás cosas positivas y cosas negativas. Exactamente. A la vez se te cruza todo en esos momentos. Pero bueno. La cosa que pasa, a mí me parece que el año se disfrutó mucho más allá de todo. Muchas veces es difícil lograrlo en el fútbol. Y nosotros lo hemos disfrutado, lo vivimos, lo seguimos disfrutando todavía. Como por ejemplo la clasificación contra River. Son cosas que quedan... El partido de San Lorenzo está ahí con el River. No, no, pero el de San Lorenzo fue increíble porque era 2-0 a los 10 minutos. Y si San Lorenzo hacía un gol... No, no, el de San Lorenzo era la final. Yo te digo el River con el de San Lorenzo de la final en gancha de River. Sí, sí, sí. Son partidos que van a quedar marcados en la historia. Sí, lo que tiene la diferencia es que el otro te dio un título. Pero son partidos históricos. ¿Cómo se dio? 2-0, 3 goles debajo. Si vos hablás con los hinchas de River, todavía les duele. Y si tenés en las redes sociales, el otro día alguien ponía. ¿Cómo te odio Lanús? ¿Cómo te odio San? Todos los hinchas de River. Pero pará, yo veía que River ganándole a Boca la final en la de Libertadores, decían, esto bórralo de Lanús. A ver, ¿cómo vas a comparar eso con un partido...? Pero fue histórico lo de Lanús. Pero por eso. Yo creo que lo de River no se... Y decí que una protección mediática importantísima sobre el contexto, digo, dentro de que se habló más de la jugada del VAR que de los 23 minutos y los 4 goles. Sí, sí, sí. Y eso me imagino que ustedes se habrán molestado también. Sí, te molesta, pero con el correo de los años, Juli, aprendés cómo es esto. La copa pasada cuando... La independiente, perdí la independiente. Fue la jugada independiente, fue totalmente diferente la etapa. Muy diferente, claro. Entonces, cuando ves esas cosas sí te da bronca, pero... Pero pará, si decían, si River jugaba la final con Gremio, ¿te acuerdas que decían, si River jugaba la final con Gremio no la perdía? O sea, no la jugaron porque Lanuta hizo 3 goles en 23 minutos, 4 goles. Increíble. Sí, estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. ¿Estás bien, Maxi? ¿Estás contento? Excelente. En el próximo mes hay que quedar todo de fútbol. Todo de fútbol. Todo de fútbol, pero de fútbol de táctica. Porque el hombre ya es entrenador. Entonces me voy yo porque... No, hay veces que nos... ¿Sabés que hay veces que nos gana, nos supera en cuanto a partidos? Se acuerda más que nosotros. No, no, pará. En el cuarto, pará. De once. Nah. Nah. Con la once. Con la once. ¿Con la siete jugaste? No. No, pero jugaste de volante por izquierda. Jugó con la seis porque el Lucho guardaba también a la tres cuando volvió. Jugaste de seis. La veinticinco jugué. La veinticinco. Pará, jugaste de seis, de tres y en la cancha de buca de cuatro. No. Una jugaste de cuatro. La tres por izquierda. Estoy casi seguro que jugaste un... Ah, no, juegicos. No, sí. La tres por izquierda. La tres por derecha. ¿No jugaste nunca de cuatro? ¿No? No, Rusia. Bueno, viste, me fallo un poquito. Es un niño con Araujo que juega en la tres por izquierda. Ah, claro, Araujo, Araujo. Araujo, claro. Araujo. Preguntame cualquier cosa después de los partidos. ¿Cuántos partidos tengo? No, para mí tenés más de 500. No, Lanús. ¿Por qué? No, Lanús. Ah, vos qué me preguntaste. En Lanús, ¿cuántos partidos tengo? Cuatrocientos... Veinti... Dos. ¿Sí o no? Veintiuno. Cuatrocientos veintiuno. No, no, pero pará. Te dije cuatro minutos. Te dije una próxima. El gol, el gol a Banfield. ¿Quién lo hizo? Yo. Ese es un gol que está en discusión del Pepe, ¿no? Sí, es uno de los tres. Ese es de Banfield y luego del torneo de Jorge. El de Unión y el de Atleti de Tucumán. Esos son los tres que ahí... No, ese es mío, ese es mío. Es tuyo. Pepe va a ser, va a ser Marfresito. Pues eso, que haga tres magas y ya calla a todas las estadísticas. Pepe Countdown, 112, pues lo acaba de ser Maxi. Maxi, Maxi. Pero las estadísticas, pues nos rompan los quinotos con los demás. Escuitá, pero hay una anécdota de ese partido. A ver. Porque Pepe festeja todo y el árbitro le pregunta, ¿quién los hizo? Y Pepe me mira y justo nos cruzamos mirada. Y Pepe le señala al árbitro diciéndole... Maxi. Maxi. Ah, entonces ya está. Ya está. Ese fue después del 5 a 0, ¿no? O antes del 5 a 0. ¿Después? Después me parece. Por eso, porque después de salir campeón... En el 2009. Esa es 2009. 2009, sí. Viste cómo se, 2009. 5 a 0, ¿sabés cuántos años hace que no se habla de eso? Perdóname, ¿no fue el campeonato que Facioli hace el penal? Sí. El de Gara, que ese también está. A Vélez. El gol de Rodrigo López. Se partió en el aeropuerto de Mendoza con el gordo Fabiani. ¿Cuál? ¿Vélez era acá? El de Lanús con Vélez. Sí. Que hace el penal Facioli lo vi. En el aeropuerto de Mendoza. Volví a River de jugar en Mendoza. Yo volví a hacer campo de juego. Lo vimos el gordo Fabiani en una confitería. 16, Julio. Queríamos matar. Bueno, ¿vamos a la pausa? Dale. Te debo mostrar algo.